¡Hola! Mi nombre es Naya Payal. Falta como una semana para que se acabe el mes, pero ya tengo muchos terminados y necesito cambiar mi canasta, así que pues lo vamos a hacer el día de hoy. Ya tengo aquí todo lo que voy a utilizar, que ahorita se los voy a enseñar, pero primero voy a empezar con todos mis terminados que están aquí. Estoy súper emocionada de este mes. Así que antes de empezar con todo esto, les quiero recordar que este video es en colaboración con el canal de Yossi, así que pueden ir a su canal y ver cuál es su canasta mensual. No van a creer la cantidad de cosas que me acabé. Y ya, porque ya me muero por enseñarles lo que me acabé. Me acabé la base Maybelline, incluso la corté para sacarle todo el producto que traía ahí, quedó limpia. Esta base no me gusta, me di cuenta que tiene un montonal de alcohol y huele demasiado a alcohol y no está chida. O sea, me gusta, pero ya al último sí le sentí muchísimo la fragancia y fue de que no la vuelvo a usar. Me terminé dos fijadores. ¿Se acuerdan que metí este de mi canasta? Pues resultó que tenía menos de lo que pensaba. Y tenía este de mal que tenía como la mitad. Me lo acabé, me acabé los dos, ya no tienen. Y ahorita les digo, falta una semana para que se acabe febrero y metí este de Too Faced. Porque ya no tengo, estos son chiquitos, entonces hay que saber rápido. Pero lo voy a meter, si se llega a acabar, pues voy a utilizar cualquier otro. En primers me terminé los dos que había metido por fin. Me acabé el No Pore Problems de Tush Insole. Y me terminé el Poreless Face Primer de Beauty Creations. Los dos ya se fueron. Me da mucho gusto saber que ya se fueron porque ya eran bien viejitos. Me terminé un rubor que tenía planeado terminarme. Primer rubor que me acabó en el año. Se van a sorprender con todo lo que me acabé, yo lo sé. En verdad que me quedó un buen de cosas. Me terminé la sombra de estilo que tenía en el proyecto. Estaba esperando acabarme esta para hacerles la actualización del proyecto Pan Ruleta. Entonces ya se las voy a hacer porque pues ya me la acabé. De hecho le quité el detenedor y le saqué todo lo que había. La estuve utilizando casi todos los días del mes, o sea como topper. Y me la acabé. De productos de la ceja me acabé tres. Estaba utilizando el cuadrito de Iconic, pero no sé. Sentía que la ceja no se me veía bonita. Y me resigné y dije voy a sacar mis lápices. Entonces me terminé este que ya no tenía casi nada. Era de Wet n Wild. Solamente tenía como que una cosita así. Y dije bueno, me sirvió como una semana. Y luego saqué este de Wonder. Que se acuerdan que yo les decía que, bueno, ahí todavía quedó un poquitín de punta. Que era muy clarito y no me quedaba tan bien. Entonces como no me quedaba tan bien y era muy clarito. Lo que hacía era hacerme los vellitos de aquí. Así. Miren, de hecho todavía pinto un poquito. Me hacía los vellitos de esta área de aquí así con este. Y me marcaba la línea de la ceja de inicio de aquí y de aquí. Y el piquito de acá de arriba. O sea, lo que hacía era darle más o menos forma. Y me hacía pelitos con este que me había regalado mi mamá. Que es de Kiss Beauty. Y traía las tres linecitas. No sé si alcancen a ver ahí. Pero bueno, tiene como tres peinecitos que te deja el efecto de cabello. Pero este se hizo, se empezó a pintar verde y ya no lo usé. Pero me acabé los tres. Ya es hora de sacar mi rímel de Tarte. Y de hecho ya no tenía tanto producto. Lo limpié. Porque lo necesito para peinarme la ceja. Y lo voy a guardar porque el peine me gustó mucho para eso. De hecho aquí creo que le voy a poner aceites como para primer en la noche. O no sé, como reparador de cejas. O que me cascan más o así. Y de productos de labios se van a sorprender con lo que me terminé. Voy a empezar diciéndoles que este me lo acabé. Ya ven que les había dicho. Este me va a durar como dos o tres días. Pues dicho y hecho ya no tiene nada de producto. Vean, me lo terminé. Este era un gloss. Pero yo le puse un poquito de labial rojo para que tuviera algo de color. Y quedó así. Pero pues es otro gloss terminado. Mini para un gloss terminado. Me terminé este de Wet n' Wild. Que les conté que lo iba a meter. Pero era mi favorito. Y quería acabarme mi gloss del mes. Que era el de Tarte. Pero pues realmente como este era mi favorito. Y lo disfrutaba más. Fue el que me acabé. También les dije que iba a meter este de Cat Sweet de Wet n' Wild. También me lo terminé. Todavía podría utilizarlo. Porque si le rasco en las orillas. Miren ahí tiene un poquito. Pero ya, o sea ya le quité el detenedor. Ya lo que queda es como lo de la varita. Ya lo voy a dar como terminado. Aparte este labial tiene un montón de años conmigo. Tiene un montón de años de tiempo conmigo. Ya es hora de que se vaya. Y me terminé este Bite. Que creo que este llegó el año pasado en... El regalo que te das afuera. Y ahí está donde le rasqué incluso un poquito. De hecho no le rasqué. Lo que hice fue quitar esto. Lo que hice fue quitar esto para utilizar lo poquito que había ahí. Porque si bien era súper delgadito el labial. No era como que era súper grande. Y no traía tanto producto. Pero le llegué hasta el final en este sí. Pero es que este me gustaba mucho como sabía. Y se sentía súper bien en los labios. Y me terminé cuatro productos de labios. Entonces determinados pues solamente fue eso. Lo que quiere decir que este mes tengo que meter muchas cosas nuevas a mi canasta. Bueno si ustedes ya me conocen de tiempo atrás. Saben que tengo como unos seis meses. Haciendo mi canasta así completita. Y usando solamente lo que es aquí. Y yo esta idea se la copié a Mayola BR. Que es mi gurú en Project Pan. Y como que acabar cosas. Y dije yo voy a calar. Porque yo ya sé esto todos los meses. Voy a calar a ver si me funciona. Y me funcionó. Porque ya empecé a sacarle provecho a las cosas. Y empecé a conocerlas más. Darme cuenta que realmente no me gusta. Porque lo estoy utilizando frecuentemente. No es como que lo utilizo una vez. Y luego lo guardo y luego otra vez. Y eso me está gustando mucho. Así que pues les voy a enseñar todo lo que tengo aquí. Y les voy a enseñar en orden de aplicación. Voy a empezar. Para la ceja voy a meter mi pomada de Anastasia. Porque se me está secando. Entonces todavía tengo como que la mitad. A ver si le puedo avanzar. De hecho hoy me hice la ceja con esta pomada. Tenía años sin usarla. Y siento que se ve bonita. No sé qué opinan. Siento que como que se ve mejor. Aparte muy probablemente me pinte el cabello más oscuro. Y pues siento que le va a venir bien. Es el tono chocolate. Como yo sí necesito un lápiz para definir la línea. Sobre todo en este de aquí así. Porque pues mi ceja no está igual. Metí este que me regalaron en Reynosa. Que es de Anastasia. Tiene todavía bastante producto. Así que pues vamos a ver cómo me va con este. Tengo otro porque me regalaron dos. Y el otro tiene menos producto. Pero no lo encuentro. Miren aquí está. Ah ya lo encontré. Voy a meter ese. El que tiene menos producto. Para ver si me lo puedo acabar. Me han estado preguntando mucho. Cómo me estoy acabando tantos productos. Porque estoy utilizando lo que tiene menos. Eso que ya está para acabarse en mi colección. Es lo que he estado utilizando. Y miren. Esto sí me lo acabó en un mes. Tiene su painecito. Entonces por eso me estoy acabando bastantes productos. Porque pues no es que los esté desperdiciando. Sino que me estoy enfocando en lo que ya tengo bastante avance. Voy a meter mi base de Anastasia. Este es en el tono beige. Pero es muy claro para mi piel. Y ya le queda súper poquito. Entonces probablemente la vayan a ver terminada el próximo mes. Esta la utilizo todos los días. Y miren todo lo que le ha avanzado. O sea. Ya está súper vacía. Y esta la utilizo para primer de ojos y limpiar la ceja. Primer. Solamente voy a meter este. El no por el problema. Porque lo tengo en mi. En mi canasta. Pero realmente sí suye que tiene poquito. Entonces voy a meter este. Y mejor sí voy a meter otro. Voy a meter este mini de beca. Que se llama Lobe Skin. Y se supone que es como que un blur primer. Que te hace este efecto de filtro. Pero lo voy a probar. Es chiquito. Entonces. Si se me llega a acabar este. Empiezo con el otro. O si este me aburro de este. Empiezo con el otro. Y así. Los intercalo. Voy a meter mi ácido hialurónico. Ya saben que este siempre lo meto. Mi sombra individual. De hecho este mes voy a tener dos sombras semi individuales. Esta de L'Oreal. Que por más que el uso de transición no se acaba. Yo no sé qué tiene. Con quién tiene contrato esta cosa. Y me encontré esta sombra de Eevee. Que llegó en una boxy. No. En una ipsy. Y miren. Es ese color. Entonces lo voy a meter. De bronzer voy a utilizar este de beca. Que es el bronzer amber. Yo creía que esto era súper radiante y oscuro. Hoy lo traigo puesto. Y siento que se ve bonito. Entonces. Entonces pues vamos a utilizar este. Y de igual manera voy a meter el hula. Por si no me siento tan cómoda con ese. Porque como es brilloso. Y así va el hula. Les digo. Ya tengo bastante avance. Entonces de bronzer voy a tener esos dos ahí. De polvo sigo con los de MAC. Que metí al frasco de beca. Y quiero que vean que ya tiene súper poquito. Entonces. A lo mejor también se acaban este mes. O sea ya casi no tiene nada. Pero los voy a meter. De iluminador decidí meter este de ELF. Que es el Hair Defensor. Estos son estos dos tonos. Este es el Coffee and Cream. Y yo nada más uso el tono Coffee. Porque el cream me queda súper claro. Vean. Esos son los tonos. Entonces tengo que lo difumines. Y es como que para una piel súper clarita. Siento que no se me ve bien. Y el de abajo me encanta cómo se me ve. Entonces. Voy a utilizar el de abajo. Y también voy a meter este de Steve Lauren. Que también llegó en una BoxyCharm. Y es un jelly. Iluminador. Pero me gusta. Porque es un poquito más claro. Y se ve un poco más bonito. Este de aquí así. Miren. Es más natural. No sé. Lo voy a meter a ver si lo utilizo. Aunque sea la mitad de mes. De base. Voy a estar utilizando la Stay Naked. Y el de 34 horas. Y el tono es 50N. Uy la traigo puesta. Me encanta cómo se ve esta base. Se ve súper natural. Vamos a sacarle provecho. De rubor. Este de Pacífica. Que yo creí que este me iba a durar muchísimo. Y no sé si alcancen a ver. Pero miren. En esta ya se le notan como los aritos. Y ya toqué metal. Este se me rompió. Así que lo volví a compactar. Y a ver cómo me va con estos. Pero pues voy a meter estos dos. De Rimmel. El Caution de Hurglas. También voy a meter este. De Urban Decay. Por si se me llega a acabar. El que estoy utilizando ahorita. Bueno. La base no está. Si empiezo con este. De correctores. El Bye Bye Under. De It Cosmetics. Porque me lo quiero acabar. Y el de Milani. Porque va a estar aquí. Hasta que me lo acabe. Ya saben que tengo un contrato con ese. También voy a meter este primer de Elf. Para ojeras. Porque tiene un montonal. Y no me lo he acabado. Y se me olvida que lo tengo que usar. Antes de maquillarme. Entonces. Ahí va a estar. Estas gotitas de Core Fakes. Parece que no. Pero las he estado utilizando. Y he visto que ya. Ya le quedan poquitas. Ya no tiene. Yo creo que tendrá menos de la mitad. Así que. Si me puedo acabar este mini. Uy no me puse de hecho. Pero vean. Está bien bonito. Es bien champagne. Entonces si me puedo acabar este mini. Este año. Me vendría bien. Aunque sea un mini iluminador líquido. Y es que. También. Por eso no me lo pongo. Porque vean esto. Es súper intenso. Entonces luego le tengo que dar. Como que un poquito con la base. Para quitarle. Un poquitín la intensidad. Vamos para labios. En labios es ahorita. Donde más cosas tengo. Empiezo con mi exfoliante de labios. Estoy esperando que esto se acabe. Para hacerles. El avance del Project Pan Roleta. Porque ya no le queda nada. Pero no se acaba. Entonces mi exfoliante de labios. Luego voy a meter. Igual el Carmex. Que ya lo delegacé un poquito. Que es mi bálsamo. De labiales en barra. Tengo este que tengo en el Project Pan Roleta. La verdad. No es algo que me vaya a acabar pronto. Porque me encanta. Y no me lo pongo para ponérmelo. O sea. Para andar aquí en la casa. No lo estoy retoque y retoque. Solamente cuando salgo. Lo traigo en los labios. Y siento que es mi nude favorito. Voy a meter este. Que se llama Chai. Y lo voy a meter solamente porque. Me gustó mucho la fórmula. Del que me acabé. Es un mini. Entonces a lo mejor si se acaba este mes. Ay. Huele bien rico. Tengo ganas de utilizar mucho labial rojo. Así que voy a meter este. Que es de Givenchy. Es un rojo chiquitito. Entonces. A ver si ya le empiezo a sacar más provecho a los rojos. De glosses. Voy a meter. El que me estoy tratando de acabar del May. Vean. Ya tiene bastante avance. Va por aquí así. No. De hecho va por aquí así. Por aquí así. Que bueno. Este va a ser mi gloss del mes. A ver si este sí me lo puedo terminar. Mi gloss del mes pasado. Fue este de Tarte. Que lo traigo arrastrando. Porque no me lo acabé. Y tiene menos producto. De hecho miren. O sea. Sí le avancé. Pero nomás no se acabó. Yo le calcularé que tendrá la mitad. Pero pues voy a tener mi gloss del mes. Y este. Mi gloss favorito. Está siendo este de Apial. Apial. No sé cómo se pronuncia. Este llegó en una Boxycharm. No hay gloss más bonito que este. Y se supone. Se supone que yo me tendría que centrar en los otros glosses. Pero cuando traigo. Como me gusta tanto. Es de que de repente lo uso. Y de que de repente lo uso. Y creo que ahí pueden ver. Que ya le di bastante bajón. En el que de repente. De repente. De repente. Y como me gusta. Pues lo voy a meter. Porque se supone que debo usar cosas que me gusten. Y. Voy a meter este de Anastasia. Porque lo quiero probar. Y es en el tono. Santo Paz. Y se supone que es un lip gloss. Pero no es un lip gloss. Es un labial líquido. Metálico. Esto no es gloss. Tiene. No sé. Vean. Y si seca. No es gloss. Entonces. Pues lo voy a meter. Y de sombra líquida. Solamente voy a meter esta de Ciate. Que es en la que me voy a concentrar ahora. A ver si me la puedo terminar. Tampoco es que tenga tanta. Porque si la he usado. Miren. De hecho. Creo que ahí se ve donde tiene huequitos. Y pues sí. Eso es todo por mi canasta. No esperen. Me falta. Este delineador. Que estoy tratando de acabármelo. Y si le he dado avance este mes. Este se fuera. Entonces es un tono rosita. Y eso es lo que va a tener mi canasta. Prácticamente. Solamente. Y pues. Así se ve. Entonces. Pues ya. Por fin grabé mi canasta. A mí me encanta hacer esto. Porque me encanta cambiar mis productos. Como todo el mes. No me doy permiso de utilizar nada más. Desde que. Hasta que no te lo acabes. No puedes cambiar de cosa. Yo sola. Como que me saboteo. Por decirlo de alguna manera. Pero esto sí me ha ayudado a ser más consciente. Cuánto duran las cosas. Sobre todo. O sea. Saber que por ejemplo. Un primer. A mí me puede durar un mes y medio. Que una base me dura dos meses. Que. Estos. Estoy obligada a cambiarlos cada tres meses. Por salud de mis ojos. Que sí me puedo acabar un gloss mensual. Que los fijadores los uso hasta para estar en la casa. Porque me gusta. Que no me deje el efecto polvoso en la piel. Y que el maquillaje me dure. Porque yo me maquillo súper temprano. Entonces. Esto me ha hecho. Aprender a conocer más mis gustos. Y las cosas. O sea. Lo que utilizo. O sea. Simplemente es como que. Ah. Ya sé que me gusta. Y ya sé que puedo comprar. Esta es una cosa que voy a tratar de comprar. Porque llegó en una box charm. Pero en verdad que es mi gloss favorito. De todos los que he probado. Por ejemplo. Sé que el fijador de Yoja. No lo voy a volver a comprar. Porque no me gusta. O sea. Es así como que. Ya lo utilizas tan frecuentemente. Que aprendas a conocer las cosas. Sé que los rubores de Tarte. Son de mis favoritos. O sea. Ya he estado aprendiendo a conocer realmente más. Que me gusta. Porque pues. Me estoy acabando cosas. Así que. Yo espero que hagan su canasta mensual. Porque en verdad les juro. Que ayuda bastante a acabarse cosas. Y a mí me facilita la vida. Porque por ejemplo. Me vengo a grabar. Y ya no tengo que andar abriendo cajones. Llamándole la atención a Matías. Simplemente agarro lo que tengo aquí. Y ya. O sea. Ya sé que aquí tengo absolutamente todo. Para maquillarme. Y tengo que andar buscando nada más. Así que yo sí les recomiendo hacerla. Y pues es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos con otro video. Después no se olviden de pasar por el canal de Yossi. Adiós.